Que el día de ayer ocurrió el fallecimiento de la señora Teresa Pérez de Hernández, madre de nuestra compañera la diputada María Eugenia Hernández Pérez del Grupo Parlamentario Morena. A nombre de la Comisión Permanente, expreso la solidaridad de la Asamblea con nuestra compañera diputada y le solicito, guardemos un minuto de silencio, en memoria de la señora Teresa Pérez de Hernández. Le solicito ponerse de pie. Gracias. 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 Gracias.